Vamos a ver si todavía nos queda. Güey, espérate, ¿qué es qué? Orden de allanamiento, me cogieron encima con los paquetes. Salí bajo fianza, pero me piqué grillete. May, me dijo, hijo, entrégate. Y yo le dije, si pepare, es que vamos a ser billeter. Bro, de que me le endeque. Que mañana me llega más mercancía de vieques. Aquí somos de la mata hasta que la palma se seque. Y ojo con los yamanche, porque estamos vendiendo como el limón pepper. May, quería verme tirando el birrete. Pero me dio con disparar un 4-7. Nunca le hice caso a los juguetes. Desde pequeño soñaba con ser humo salbete. Semellito, me la pista, es un RQ-7. Con billones y bandidos, loco, de meter tu fuete. Dale, suave, caballito, que te veo sin jinete. Estás en Puerto Rico y las carreteras están llenas de boquetes. Si no eres de aquí, vete. Te veo mirando raro y señalando como este. A la verdad que tú tienes cachete. Sacaste una paca solamente pa' comprar un 7. Otra falla que comete. Súbelo al apartamento y pica la cierre y machete. Se te entreparon las pepas, pero tú hiciste que el diablo se me trepe. La mafia. El futuro o el odioso.